La pensión Los Caballos está situada en el campo valenciano, a 10 minutos en coche de las playas del Mediterráneo. Ofrece clases de equitación y dispone de piscina al aire libre de temporada, bañera de hidromasaje, pista de tenis y gimnasio. Los Caballos tiene fácil acceso a la autopista AP-7 y ofrece aparcamiento gratuito. Está a 8 kilómetros de Edenia y el club de golf La Sella. Hay servicios de traslado al aeropuerto desde Valencia a Yalicante. Todas las habitaciones del Caballos cuentan con calefacción, ventilador de techo, televisión vía satélite y baño privado con ducha. El hotel alberga un bar y un restaurante que sirve platos a la carta. También se preparan dietas especiales bajo petición. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes y servicio de alquiler de bicicletas. Hay buenas rutas en bicicleta por la zona y también se organizan visitas guiadas en bicicleta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.